EJ, amigo mío, espero que estés bien. EJ, tengo un amigo en la Guardia Real. Me dijo que los hombres de Pagan están buscando el rubí de Brabantana. El rubí de sangre e iluminación. El rubí ha de ser devuelto a su pueblo cuando el país sea seguro. Hasta entonces, no dejes que lo roben. Lo venderán y perderemos otra pieza de nuestro patrimonio. Mira, te mostraré dónde ir. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ven su presencia por todas partes, pero olvidan que Kira y Banashur ve la... No, 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 no ¡Suscríbete! 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 ¡Mierda! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!